aclarar las preguntas. Como les he dicho en las clases anteriores, siempre que ustedes tengan una duda, miren en la parte inferior derecha de las láminas, están enumeradas, anotan la pregunta que tengan de acuerdo al número de lámina, y al finalizar la conferencia procedemos a la ronda de preguntas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta primera clase de acuerdo a lo planteado en el sílabo y en el EVA? La clase número uno se refiere a las nociones generales de las instalaciones eléctricas, y el primer tema... ...y la normativa de construcciones estipulado por la empresa eléctrica. Aparte de esto, en cada etapa de las conferencias se les brindará las notas del profesor y documentos de soporte para cada trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, dentro de las nociones generales de las instalaciones eléctricas, en baja tensión, lo que a nosotros nos corresponde es trabajar solo en lo que es distribución y consumo de energía. distribución me refiero cuando hablamos a instalaciones netamente de carácter industrial, y en baja tensión a lo que refiere desde el medidor hacia las instalaciones eléctricas de su vivienda. Entonces, esa será la etapa que a nosotros nos interesa en esta instalación. Entonces, en el sistema de distribución, hay las últimas etapas que son distribución y comercialización de la energía. Entonces, dentro de la comercialización de la energía, cuando ustedes vayan a solicitar un medidor eléctrico, vayan a hacer el diseño de las instalaciones eléctricas para un edificio, para una vivienda, siempre tendrán que hacerlo en función de las normativas vigentes. Entonces, para ahondar en la parte teórica de la asignatura, ¿a qué se entiende por la definición de instalación eléctrica de baja tensión? Es el conjunto de datos y de circuitos asociados en previsión de un fin particular, como puede ser producción, conversión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica. ¿Cuáles son las características que debe tener una instalación de baja tensión? Debe tener la tensión nominal de instalación o aparato eléctrico, es el valor de tensión asignado y el cual se refiere a sus características. Ustedes cuando vayan a hacer cualquier diseño de una instalación eléctrica, siempre deberán hacerlo de acuerdo a las características eléctricas del aparato, como son voltaje, frecuencia, corrientes, potencia de consumo, entre otros parámetros. La tensión nominal en una línea trifásica de corriente alterna es el valor convencional de la tensión eficaz entre las fases de la línea y la frecuencia normalizada en Ecuador va a ser siempre de 60 Hz. La clasificación de las líneas según su tensión es la siguiente. Líneas de baja tensión son las que tienen una tensión menor o igual a 1000 voltios para corriente alterna y 1500 voltios para corriente contiene. Los niveles de voltaje o rangos de voltaje establecidos en el ecuador, en las redes, son las siguientes. Alta tensión desde 69 kilovoltios hasta la red actual que tenemos de 500 kilovoltios. En media tensión desde 600 voltios hasta 40 kilovoltios. Y en baja tensión el nivel de voltaje desde 120 voltios hasta 600 voltios. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Los dos últimos niveles de tensión que son los proyectos los que vamos a aprender a seleccionar y dimensionar en esta asignatura. En media tensión, proyectos ya sean monofásicos o trifásicos con un voltaje de 13,8 kilovoltios. Si es un sistema trifásico y 7,96 kilovoltios es un sistema monofásico. Y en baja tensión, en cambio, sistemas a nivel domiciliario que pueden ser 120, 240 voltios o a nivel de la industria que pueden encontrar voltajes de 4,40 voltios, 120, 240, entre otros voltajes. Pero para esto nosotros tenemos que seguir una normativa de aplicación. Estas normativas son de obligado cumplimiento y está constituido por las siguientes. Normas técnicas para el diseño de redes eléctricas, urbanas y rurales. Entonces, ¿qué los establecen las diferentes empresas eléctricas en el país? Donde ustedes se encuentren, sea en la costa, sierra, oriente, siempre las empresas eléctricas van a establecer un manual para el diseño, construcción y presentación de proyectos para su aprobación. El marco teórico de la homologación de unidades de propiedad establecida por el Ministerio de Energía. Entonces, para el diseño de una red, sea en media tensión, nosotros deberemos siempre seguir lo que establece este marco teórico homologado de unidades de propiedad. Donde se establecen y delimitan cómo estarán conformados los diferentes sistemas. Por ejemplo, ¿qué elementos va a conformar un transformador de distribución? Entonces, en esta homologación de unidades, ustedes van a encontrar todas las características que debe cumplir este tipo de proyectos. Estas normas, como se ve he hecho, son de obligado cumplimiento dentro del ámbito de la empresa distribuidora. Y toda instalación está sujeta a una empresa eléctrica distribuidora. Otras normas, norma ecuatoriana de construcción, que es la NEC 10 y la NEC 11. Y en ausencia de información, podemos nosotros regirnos por la norma de la Comisión Internacional de Electricidad, que es las normas IEC. Referente a lo que son instalaciones de carácter residencial, comercial e industrial, lamentablemente en nuestro país no está clara, no está clara una norma o un procedimiento que oriente al proyectista. En este caso, a ustedes, a los futuros ingenieros mecánicos, cómo seleccionar o dimensionar una instalación. Pero en ausencia de esto, nosotros podemos siempre basarnos en normas internacionales, como se había anunciado, como son las normas IEC. Instaladores y empresas autorizadas. Esto se refiere a que el instalador autorizado en baja tensión es la persona física que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del reglamento eléctrico para media y baja tensión. En cambio, lo que es la empresa instaladora en baja tensión es la persona física que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del reglamento eléctrico para media y baja tensión. ¿A qué me quiero referir con eso? Que ustedes como diseñadores de proyectos e instaladores, ustedes solo tienen competencias en baja tensión. Desde el medidor eléctrico hacia la parte interna, ya sea de su vivienda o de la industria o del comercio, ustedes estarán facultados y capacitados para intervenir. Desde el medidor, acometida hacia el transformador, transformador de distribución y red de media tensión, ustedes no pueden intervenir en ese sector porque eso es de estricto cumplimiento de las empresas eléctricas. La estructura de la instalación en baja tensión será propiedad del distribuidor, la acometida de redistribución en baja tensión, las instalaciones de enlace, que será caja general de protección, línea general de alimentación, derivaciones individuales, contactos, equipos de medida y dispositivos de mando y protección. O sea, dentro de una instalación, ustedes van a tener lo que es el tablero general de distribución, su acometida de alimentación, derivaciones desde la caja de distribución, como pueden ser circuitos de toma corrientes o de luminarias, o circuitos de tomas especiales, y las instalaciones interiores. Entonces, la estructura de la instalación está dividida en dos partes, la propiedad del distribuidor, que es la empresa eléctrica, que es el metro contador de energía o medidor eléctrico, acometida desde el transformador hacia su medidor eléctrico, y las que son propiedades del cliente, que es tablero de distribución, y circuitos internos. Asimismo, nosotros tenemos lo que son las acometidas, son responsabilidad de la empresa eléctrica distribuidora, y parte de la instalación de la red de distribución primaria o secundaria, que dan suministro a las cajas generales de protección, como podemos apreciar en la LAM. Y estas acometidas pueden ser de dos tipos, aéreas, o subterráneas, y otras que pueden ser acometidas mixtas, que pueden estar conformadas por una parte aérea y una parte subterránea. Las instalaciones de enlace o acometida eléctrica, es la instalación que une la caja general de distribución o cajas generales de protección con la red de media tensión o baja tensión de la empresa eléctrica. Entonces, cuando nosotros nos refiramos a una acometida eléctrica, estaremos refiriendo al conductor, ¿no es cierto?, que enlaza la red de baja tensión o media tensión con el usuario final. Definición y características generales de las instalaciones de enlace. Comienza en el final de la acometida y termina en los dispositivos privados de mando y protección, discurre por lugares de uso común y quedarán en propiedad del usuario, el cual se responsabiliza de su conservación y mantenimiento. Las partes que constituyen la instalación de enlace, caja general de protección o tablero general de distribución, línea general de alimentación, contadores o equipos de medida o medidores eléctricos, derivación individual y dispositivos de mando y protección. Estos elementos como tal serán propiedad del cliente. Entonces, para que ustedes entiendan de forma gráfica lo que he descrito hasta ahora, vamos a ver el esquema, ¿no es cierto?, para varios usuarios con contadores de forma centralizada en un lugar. Ustedes van a tener siempre una acometida, que podemos ver aquí, ¿sí?, la cual va a tener un dispositivo de protección general. Luego de eso iremos a un tablero de distribución, perdón, a un tablero de medición, donde estarán todos los medidores con su respectiva protección. Y de ahí iremos a cada caja de distribución, que será la encargada de distribuir la energía a cada vivienda o a cada departamento, si habláramos de un bloque de departamentos. Entonces, cuando nosotros nos referimos a instalación de enlace, es la instalación que une la red de distribución primaria o secundaria con la caja de medición. En las instalaciones interiores, los sistemas de instalaciones permitidos son los siguientes, conductores aislados bajo tubos protectores, conductores aislados fijados directamente sobre las paredes, conductores aislados enterrados y conductores aislados directamente empotrados en estructuras. En este punto, es muy crítico realmente al momento de diseñar una instalación eléctrica, porque el conductor eléctrico cumple la función de transportar la energía. Ustedes se dan cuenta que una instalación eléctrica es como una tubería de agua, ¿cierto?, donde la corriente sería el caudal y el voltaje sería la presión. Entonces, si un conductor es más mal dimensionado, ¿qué puede ocurrir? Que este se sobrecaliente, ¿cierto?, por una corriente de circulación excesiva a la que él puede transportar y este pierda vida útil o se averíe. Entonces, para la hora de seleccionar un conductor, nosotros debemos considerar varios factores, como puede ser temperatura a la que va a estar expuesto, tipo de aislamiento, ¿sí?, tipo de aislamiento, entre otros elementos que veremos más adelante. Así mismo, nosotros tenemos conductores aéreos, conductores aislados, conductores aislados bajo canales protectores, conductores aislados bajo molduras, conductores aislados en bandejas, soporte de bandejas, y canalizaciones eléctricas prefabricadas. Aspectos generales. Se subirán en circuitos de forma que una perturbación solo afecte a ciertas partes de la instalación. ¿A qué me refiero con eso? Cuando ustedes hagan el diseño de una instalación eléctrica, sea de carácter comercial, residencial o industrial, deberá ser diseñada de tal forma que ante una avería, en alguna parte, ¿sí?, no se quede sin energía toda la instalación. Entonces, todas las instalaciones eléctricas deben ser diseñadas de tal forma que ante una avería no se desconecte todo el sistema. ¿Qué se persigue aquí? Evitar interrupciones innecesarias de todo el circuito, facilitar la verificación, ensayo y mantenimiento, evitar riesgos de funcionamiento en caso de un corso de circuito, y que haya, este, un, equilibrada distribución de cargas. Dentro de los aspectos generales, nosotros también podemos ver cómo quedará conformado un diagrama unifilar de un diseño eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener la cometida principal con su respectiva protección, un medidor de energía y un tablero de distribución general, ¿no es cierto? Donde vamos a tener protecciones para cada circuito que diseñemos. Si es una vivienda, que es el que he tomado como ejemplo, es un circuito de iluminación, toma corrientes, cocinas, lavadoras, cada circuito deberá ser diseñado de acuerdo al tipo de carga que va a alimentar. Ejemplo de otras instalaciones, por ejemplo, no existe un solo cuadro de protección, desde el cuadro general salen líneas que alimentan cuadros secundarios. ¿A qué me refiero con esto? Que también podemos nosotros tener un tablero general, ¿sí? Desde el cual se hagan derivaciones para alimentar otro tipo de carga. Elementos de un proyecto eléctrico de baja tensión. La elaboración de un proyecto de una instalación eléctrica industrial debe estar precedida por el conocimiento de datos relacionados con las condiciones de suministro y de las características de la industria en general. Normalmente el proyectista recibe del interesado un conjunto de planos de la industria conteniendo como mínimo los siguientes detalles. Plano de ubicación, planos arquitectónicos del área, planos con la disposición física de las máquinas. ¿Por qué cito esta parte de aquí? Porque cuando ustedes vayan a hacer un proyecto, si es que hablamos ya de una industria, ustedes deberán pedirle al dueño de la industria o al interesado del proyecto que les especifique dentro de la implantación física dónde serán colocadas las máquinas, motores, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer una distribución óptima de la red eléctrica. Asimismo, planos de detalles, que estos contienen vistas y cortes, detalles de puertas, detalles de columnas, detalles de montaje. Como nota, a considerar en un proyecto de estos es durante la fase de proyecto, es también importante conocer los planes de expansión de la empresa, los planes de aumento de la carga y si es posible conocer el área donde se instalarán. ¿Por qué cito esto? Particularmente en una industria, si es que la industria tiene planificado expandirse a futuro, esas indicaciones técnicas de las máquinas que van a utilizarse en un futuro deben ser proporcionadas a la hora del diseño. ¿Para qué? Para que toda la instalación sea dimensionada si las futuras cargas que van a entrar funcionar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si, qué sé yo, si la instalación actual de una industria arranca con una corriente por fase de 80 amperios y tiene pronosticado crecer con 40 amperios en el futuro, sería 140 amperios. ¿Qué pasa si ustedes dimensionan un conductor para 80 amperios si les dan un conductor, qué sé yo, un número 2 y cuando entró la nueva carga ya ese conductor no serviría? ¿Qué representa eso? Un gasto adicional para el proyecto cuando entren esas nuevas cargas. Para prever eso, si es que hay futuras cargas, se deberá proporcionar esa información para que el diseño original considere ese particular. Cualquier proyecto eléctrico de una instalación industrial debe considerar los siguientes aspectos. Flexibilidad respecto a la capacidad que tiene la instalación de repetir cambios en la ubicación. Accesibilidad, facilidad de acceso a todas las máquinas y equipos de maniobra. Primera, confiabilidad referente a que el sistema sea confiable. Tanto las protecciones, conductores, todas las instalaciones eléctricas brinden una confiabilidad al usuario. Bien, datos para elaboración del proyecto. Además de los planos anteriormente mencionados, se debe tener en consideración los siguientes elementos. La empresa eléctrica debe indicar al interesado en la información necesaria con garantía de suministro de energía en condiciones satisfactorias, variación de tensión, tipo de sistema, capacidad de cortocircuito actual y futuro, impedancia reducida en el punto de suministro. ¿Por qué estos datos? Por ejemplo, hay proyectos en los que las empresas eléctricas, cuando hablamos, qué sé yo, ya de fábricas grandes o la entrada de un hospital en la ciudad, por ejemplo, que eso se presentaría, que sería un transformador de uno o dos MVAs. Las empresas eléctricas regularmente lo que piden es un estudio de cortocircuito. Entonces, por ejemplo, estos elementos, aunque no se consideran a profundidad en este tipo de proyectos, sí se deben considerar como tema de estudio, que lo veremos más adelante. Las características de las cargas. Esto se refiere a que cuando ustedes vayan a dimensionar un proyecto, ustedes deberán conocer las características de las cargas a instalar, como son potencia de los equipos, nivel de voltaje al que funcionan, corrientes, frecuencia, número de fases, conexiones posibles y régimen de funcionamiento. Otras cargas. Existen otras cargas singulares, como las máquinas accionadas por sistemas computarizados, en los cuales la variación de tensión debe ser mínima, razón por la cual requiere alimentadores exclusivos. Este tipo de cargas y otros especiales merecen un estudio particular por parte del proyectista. ¿A qué me refiero esto? Hay ciertas instalaciones que merecen un tipo de estudio eléctrico diferente al convencional. Por ejemplo, instalaciones eléctricas para hospitales, para sistemas de telecomunicaciones, donde realmente la variación de voltaje debe ser muy bajo. Muchas de las veces la resistencia de puesta a tierra es un condicionante para el funcionamiento de estos equipos. Entonces, hay este tipo de proyectos que se deben considerar otros elementos de diseño, que serán igual abordados en la asignatura. La concepción del proyecto. Se puede seguir los siguientes pasos con una metodología para la concepción del proyecto eléctrico o la metodología propuesta por las empresas eléctricas. Esto puede ser división de la carga en bloques, ubicación de los tableros de distribución terminal, ubicación del tablero de distribución general y ubicación de la subestación o centros de transformación. Entonces, el lugar donde se instalará la subestación o centro de transformación se selecciona basándose en el plano arquitectónico y tomando en cuenta exigencias del área de construcción, espacio, disponibilidad física, si es que fuera un transformador de piso. Se puede también elegir un lugar técnicamente adecuado, de tal manera que esté muy alejado de la carga para no utilizar alimentadores largos y de sección elevada. Entonces, miren, un método para determinar dentro de un espacio físico cuál es el lugar más adecuado para instalar el transformador es un método que se llama el método del baricentro. Ese método se basa en ubicar en las coordenadas X y Y las cargas y aplicando esta ecuación, determinar el lugar adecuado donde instalar el centro de transformación. Este ejemplo quedaría pendiente de deber para la próxima clase. Al finalizar la clase, yo lo subiré al EVA, a la diapositiva. Entonces, atendiendo estas dos ecuaciones, ustedes determinan dentro de esta instalación cuál es el punto adecuado a instalar el transformador. ¿Dónde es el punto más adecuado a instalar el transformador? ¿Sí? Les dejo esta información igual aquí en la lámina para que puedan desarrollar el problema. Bien. La definición de los sistemas eléctricos de media tensión y baja tensión. La alimentación de una industria en la mayoría de los casos es de responsabilidad de la empresa eléctrica, por lo que el sistema de alimentación siempre queda limitado a la capacidad de las líneas de suministro existentes en el área del proyecto. Entonces, en la industria, en forma general, existen alimentadores, las redes son alimentadas por uno de los siguientes tipos de esquemas. Sistema radial simple es aquel en que el flujo de potencia tiene un solo sentido de la fuente hacia láctea. Este tipo es más simple de los alimentadores para la industria y el más utilizado. Pero este sistema como tal cuenta de baja fiabilidad. ¿Por qué? Al ser un sistema radial, ¿qué tenemos? Transformador y una sola línea de transmisión o distribución. ¿Qué pasa si es que hay una falla a la salida del transformador? Se queda sin energía todo el resto del circuito o aguas abajo. El tipo de sistema radial simple es como el que podemos observar aquí, donde vamos a tener la subestación o transformador de distribución y el circuito como tal. Entonces, si es que hay una falla, en cualquiera uno de estos puntos, desde donde se produce la falla, hacia el resto del circuito se queda sin alimentación. Sistema radial con recurso es aquel en que un sentido de flujo de potencia puede variar de acuerdo con las condiciones de carga del sistema. Dependiendo de la posición de los seccionadores colocados entre los circuitos de distribución y del poder de maniobra, este sistema puede ser operado con radial en anillo abierto o radial selectivo. Un ejemplo de este tipo de sistema es el siguiente. Vamos a tener dos circuitos de distribución, dos barras, cargas y dispositivos de seccionamiento o protección. Entonces, por ejemplo, en este caso, si es que hay una falla aquí y se abre este seccionador, yo puedo alimentarlo al cerrar este de aquí y viceversa. Ese sería un sistema radial con recurso. Cuando hablamos de operación de circuitos de distribución, mientras más elementos de maniobra existan dentro del circuito, este será más robusto. Sistemas secundarios de distribución. Este sistema se puede vivir en circuitos terminales de motores o alimentadores expresos. Este circuito terminal de motores consiste en dos o tres conductores que puede ser monofásico, bifásico o trifásico, que conduce corriente a una tensión dada desde un dispositivo de mando y protección hasta un punto de utilización. Entonces, esto será desde el centro de transformación o tablero general de distribución hasta mi CCM o centro de control de motores. Ojo, miren, por ejemplo, aquí ya se empieza a utilizar un término que es CCM. ¿A qué se refiere? Ya en industrias que cumplen normativa ISO internacional, por ejemplo, no permiten tener centros de control de motores hechos de forma, se podría decir, local. Entonces, un CCM por lo regular, ¿Ustedes qué hacen? Ustedes dimensionan cuántos motores van a accionar. Dicen, yo necesito un centro de control de motores para diez motores con estas características. Envían el pedido a los fabricantes que cumplen esa normativa ISO, que son, por ejemplo, Siemens, ABB, y lo que les hace es enviarles un tablero, ¿Sí? O un centro de control de motores listo para controlar esas cargas. Sistema secundario de distribución. Los circuitos terminales deben obedecer algunas reglas básicas, las cuales son, deben contener un dispositivo de seccionamiento en su origen para fines de mantenimiento, el cual debe desconectar tanto el motor como a su dispositivo de comando y pueden ser utilizados seccionadores, interruptores, distribuidores, fusibles y contactores. Sistema secundario de distribución. Estos circuitos deben contener un dispositivo de protección contra cortocircuito en su origen, un dispositivo de comando capaz de impedir una partida automática del motor y contener dispositivos de accionamiento al motor de forma reducida, la caída de tensión en la partida a un valor igual o inferior al 10% de conformidad con las exigencias de la carga. Miren, por ejemplo, estas exigencias, ya cuando hablamos de empresas mineras, por ejemplo, son parámetros a considerar. Por ejemplo, en la minería, cuando se requiere accionar una tolva, una máquina trituradora de mineral, ya estamos hablando de potencias de 60, 100 o más HP. Entonces, en esos accionamientos o instalaciones eléctricas como tal, se debe considerar los parámetros de arranque de estas máquinas de tal manera que la instalación eléctrica cuando arranque de estas máquinas no se vea afectada por una caída de tensión. Además, estos circuitos deben, preferentemente, cada motor ser alimentado por un circuito terminal individual. Cuando un circuito terminal alimenta más de un motor u otras cargas, los motores recibirán protección contra sobrecarga en forma individual. En este caso, la protección contra cuartos circuitos debe ser hecha por un dispositivo único ubicado al inicio del circuito terminal. Asimismo, los circuitos que derivan del tablero general de fuerza y alimentan uno o más centros de mando serán el centro de control de motores y el tablero de luminarias cuando estamos hablando de una instalación tipo industrial. Los circuitos de distribución deben ser protegidos en el punto de origen a través de disyuntores o fusibles de capacidad adecuada a la carga y a las corrientes de cortocircuito. Asimismo, los circuitos deben poseer un dispositivo de seleccionamiento para proporcionar condiciones satisfactorias de maniobra. Recomendaciones generales sobre circuitos terminales y de distribución. Los circuitos terminales de distribución consideran las siguientes recomendaciones con respecto a la elaboración de un proyecto. La mayor sección transversal de un conductor para circuitos terminales de motores es de 4 milímetros cuadrados. Se debe proveer en lo posible una capacidad de reserva de los circuitos de distribución en caso de aumentar carga futura. Se deben dimensionar circuitos de distribución distintos para iluminación y para fuerza. Ojo, en los proyectos que ustedes vayan a desarrollar siempre se deberá diseñar planos por separado lo que es fuerza y lo que es iluminación. Nunca pueden mezclar circuitos de toma corrientes con circuitos de iluminación. Se deben prever como reserva en los tableros generales de fuerza y centros de control de motores circuitos de distribución y terminales respectivamente para cada caso en caso que hubiera una futura expansión. Las cargas se deben distribuir lo más uniforme posible entre fases. Aquí entra ya la terminología que es balanceo o balance de cargas. Que eso veremos más adelante. Consideraciones generales sobre tableros de distribución. Serán construidos de modo que satisfagan las condiciones del ambiente en que son instalados. Además, presentan un buen acabado de rigidez mecánica y una buena disposición de los equipos e instrumentos. Los tableros como son el general de fuerza, los de control de motores, los de iluminación instalados en ambientes de atmósfera normal deben en general presentar un grado de protección IP40 en ambientes de atmósfera contaminada deben presentar un grado de protección IP54 y estos son cerrados y poseen instrumentos no poseen instrumentos ni pulsadores de accionamiento externo. Las condiciones generales sobre los tableros de distribución son tensión nominal, corriente nominal, resistencia mecánica a los esfuerzos de corto circuito, grado de protección y acabado. Respecto a lo que es medio ambiente, todo proyecto de instalación eléctrica industrial debe tener en consideración las particularidades de las influencias externas tales como temperatura, altitud, rayos solares, etc. la norma aplicada para los códigos NBR 5410 norma IEC para instalaciones eléctricas industriales. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso en este caso cito una norma, ¿sí? Pero para cada tipo de proyecto regularmente hay una norma que rige su funcionamiento o condiciona ciertos parámetros de operación. La temperatura ambiente. Todo material eléctrico, especialmente los conductores, sufren grandes alteraciones en su dimensionamiento en función a la temperatura que son sometidos. Entonces, cada tipo de conductor es diseñado para trabajar o operar en cada ambiente. Puede ser al aire libre, como por ejemplo los conductores de las acometidas eléctricas están dimensionados para funcionar o expuestos al medio ambiente. Hay conductores que pueden ser enterrados bajo tierra, ¿sí? Entonces, para cada tipo o para cada ambiente de trabajo existe un material o un conducto. Altitud. La altitud es un elemento a considerar sobre todo en los parámetros de funcionamiento de determinadas máquinas. Por ejemplo, los transformadores de distribución, los motores funcionan hasta cierto nivel de altura sobre el nivel del mar. Entonces, son por ejemplo condiciones que se debe considerar a la hora de operar o instalar un dispositivo eléctrico. Dentro de los grados de protección que les había mencionado, se refiere al tipo de aislamiento que tienen los dispositivos. Entonces, el grado de protección IP siempre estará conformado por dos números, donde el primer número indica el grado de protección en cuanto a la penetración de cuerpos sólidos y contactos accidentales. Y el segundo número indica el grado de protección contra la penetración de agua internamente en la envoltura. ¿A qué me refiero con un grado de protección IP? Por ejemplo, las luminarias de las vías públicas cumplen un grado de protección IP que es contra polvo, contra agua. Entonces, cuando ustedes diseñan un proyecto según las características del ambiente a donde se va a diseñar, deberá cumplir los equipos que seleccionen un grado de protección IP. ¿Qué es eso? En esta tablita tenemos resumido qué es tanto el primer dígito como el segundo dígito. Por ejemplo, un grado de protección IP65, estaríamos hablando de que el elemento será a prueba de polvo y protección contra chorros de agua. Entonces, cuando nos refiramos a grados de protección IP, estaríamos refiriéndonos al tipo de protección que tiene el equipo para su funcionamiento. ¿Qué es lo que perseguimos en esta asignatura? ¿No es cierto? Cuando diseñamos un proyecto eléctrico por lo regular lleguemos a esto, ¿no es cierto? Un tablero general de distribución y en este nosotros dimensionemos todos los dispositivos que lo conforman como son disyuntores de protección, canaletas, conductores, contactores, breakers, conductores, luces de señalización. Si todo este nivel de diseño de ingeniería ustedes deben saberlo dimensionar y seleccionar de acuerdo a las condiciones de funcionamiento. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta para continuar con la segunda lámina. Pueden hacerse hasta ahora porque es la introductoria y otra lámina. Si tienen alguna pregunta pueden hacerlo ahora o continuamos. ok entonces continuamos